Bien, bienvenido querido amigo nuevamente a su espacio de reflexión, análisis y conversaciones rico y picante por elvenezolanotv.com.be. Hoy contamos con una invitada de lujo, nos trajimos a una analista internacional del venezolano para que nos explique qué es lo que está pasando en la OEA, nos engalana el programa María Teresa Romero, destacada internacionalista, profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela y acuciosa estudiosa de la situación latinoamericana y de su devenir internacional. Bienvenida. Gracias Rico, un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno que viniste, no te han atracado todavía, ¿no? No, no, yo espero que no. No, Dios me ampare. Dios me ampare. Bueno, mira, la pelea política en Venezuela, conversábamos, es muy rara porque uno se acuesta deprimido y se levanta optimista, se acuesta optimista y al mediodía está deprimido. Bueno, esos los venezolanos del mundo también estamos así, y cualquier parte del mundo, no solamente los que quedan aquí en Venezuela, sino los que estamos y venimos y todo, estamos todos los días pendientes de lo que pasa en Venezuela y cómo vamos y qué va a pasar. Bueno, en tu área, el jueves pasado, la señora Delcy Rodríguez montó una pachanga porque derrota al imperialismo en la OEA y entonces yo ayer dije en el programa, ya va, ya va, que el camarada Obama no ha jugado. Y hoy se da la reunión de la OEA y el señor vicepresidente de la República, vicepresidente de Cultiva Aristóbulo Isturí dice esta mañana, en una frase muy original, que es una canción de Carlos Puebla que dice, con OEA y sin OEA, ya ganamos la pelea, cuando sacaron a Cuba de la OEA en Costa Rica, fue, ¿no? Ajá. Con esa misma consigna, como anunciando que no tenía mayoría, dijo, tenemos 14 votos y Delcy va a conseguir los otros 5 al más grota votado. Parece que no fue así. No, para nada, yo creo que fue una gran derrota. Y además un paso histórico para la democracia venezolana, para la fuerza democrática venezolana y para la fuerza democrática de todo el continente, Ricardo. Así tan grande. Porque claro que sí, claro que sí. Mira, la Carta Democrática Interamericana, fundada, creada en el 2001, mira, ha sido un avance jurídico estupendo en comparación con cualquier otra organización multilateral del mundo, te lo estoy hablando, o sea, quitamos la ONU, pero digamos, de estas organizaciones multilaterales regionales, las de África, etcétera, y ha sido muy importante. Además, la Carta Democrática Interamericana, perdón, se viene haciendo y cocinando desde mucho tiempo y fue inspirada incluso en la doctrina de Tancur, que es la política, claro que sí, que eran los postulados de Rómulo de Tancur cuando fue presidente en los años 60 y entonces puso en la OEA, digamos, lo que él estaba haciendo en la política exterior venezolana. Y ese doctrina, esos principios de la doctrina de Tancur, más el protocolo de Washington, como se le llama, o sea, otros instrumentos jurídicos. No digas protocolo de Washington porque todo el mundo te va a decir neoliberal, traidor y vendía cuantas cosas rígidas. Así se llamaba un protocolo que era también de la democrática. Y después también la Carta de Quebec, que se llamó así. Fueron pasitos que se reunieron todos en este instrumento de la Carta Democrática Interamericana, que se crea, pero prácticamente había pasado a ser letra muerta. ¿Por qué? Porque ¿cuántos gobiernos en este siglo XXI, digamos, han violado sus constituciones y la Carta Fundamental de la OEA? Muchísimos. Pero es ahora que se realmente empieza a través de lo que hizo el secretario Luis Almagro, de convocar a esta reunión que empiece realmente a activarse la Carta Democrática Interamericana. Ustedes me pueden decir, bueno, pero eso se hizo cuando Venezuela en el 2002, cuando los sucesos, también, en gran parte. Y también se hizo en Guatemala. Y en Honduras, ¿no? En Honduras, exactamente. No es Guatemala, en Honduras. En Honduras. Pero en esta oportunidad no se había logrado que se hablara sobre la situación venezolana y sobre el comportamiento antidemocrático del gobierno de Chávez y de Maduro. Vamos a ver qué vive el señor Almagro ahí en la OEA, porque puso tan bravo a Maduro. Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino. Sí, pues, hoy le solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideran las recomendaciones que hemos planteado. La realización del referendo revocatorio, que aún en cumplimiento del plazo máximo, después de la recolección de firma en 90 días, darían los plazos para que se realizara este año. La liberación de los presos políticos y detenciones arbitrarias. Que los poderes ejecutivos y legislativos del gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos, de inmediato, para responder a la crisis humanitaria. Que todos los poderes del gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y seguridad del país. Que el Poder Ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos para socavar a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que simplemente ni apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Bueno, ahí tenemos, el hombre en cinco frases, no llegó el minuto, canta completico el programa de rescate de la democracia venezolana. Poniendo el revocatorio y los presos, y bueno, en una amnistía de los presos políticos como puntos fundamentales. Y entonces son puntos fundamentales que se deben discutir. O sea, lo que está diciendo Almagro, y lo ha dicho también fuera de esta reunión, lo ha dicho ya abiertamente, esos dos puntos son fundamentales. Sí, pero también el reconocimiento a la victoria electoral de la oposición. Porque el haber logrado los dos tercios, anulan a tres diputados por la razón conocida de siempre, me da la gana, y que es el argumento eterno de este gobierno, para que las dos tercios no se ejerzan. Y desconociendo algo así como el 90% de las leyes aprobadas, 80 y tanto por ciento de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, a través de un TSJ espurio, desdibujaron la separación de poderes en Venezuela. Que ya sabemos nosotros que eso viene desde antes. Eso no es nuevo. Pero ahora hay una Asamblea Nacional que cambió. Claro, pero digamos, ese control de los poderes públicos viene desde antes. Lo que pasa es que ahora se hace mucho más evidente porque hay un poder en manos de la oposición. Y entonces se ve mucho más claramente el carácter autoritario y dictatorial del gobierno. Y Almagro lo dijo abiertamente. Ese es un dictatorcillo. ¿No fue así que lo dijo? Hay un señor, un amigo, un dirigente sindical, que dice que Venezuela es una dictadura con viso de democracia. Ah, bueno. Eso se va por el futuro que viene. Exactamente. El futuro que yo estoy segura que, bueno, yo no sé si pronto o no, pero ante las circunstancias, la presión internacional y la, digamos, la situación nacional tan mal que estamos viviendo, esa descomposición económica, política, social, jurídica, moral, de todo tipo, no me cabe la menor duda que nosotros vamos a tener, digamos, en un tiempo perentorio, vamos a tener una democracia con la que debemos tener. A la velocidad que vamos aquí al futuro fue ayer. No, ya regresamos. Bien, queridos amigos, continuamos con su espacio rico y picante. Hoy exprimiéndole el jugo a esta deliciosa naranja que vino desde Miami, porque sabe mucho de la situación internacional y las cosas están muy picantes por allá. La cancillera, es palabra tan fea, eso no se dice. La canciller, aquí dicen fiscala, te olvido, hay una cosa en este país. La canciller interviene en la OEA, hace alarde de sus conocimientos de cualquier área menos de la diplomacia, mete la pata en muchos aspectos y deja enredadísimo el ambiente de debate en la Asamblea Nacional. Ya vamos a poner dentro de poquito un video para que veamos cómo pasó. Pero esta situación internacional tiene un poco confundido a los venezolanos. Y yo voy a aprovechar que tú sabes más que el pesca frito para que nos expliques. ¿Cuál es la diferencia entre activar la carta, si se activó la carta, en qué parte del mambo estamos bailando, si es la pegadito, el rápido o el lento? Bueno, la Carta Democrática Interamericana fue convocada y ya desde ese primer momento, o sea, desde el día de hoy que ya empieza a discutirse el informe de Almagro, ya hay una activación de la carta. ¿Por qué? Porque ya se reunió un consejo, como dice la carta, el artículo 20, el Consejo Permanente Extraordinario para tratar el caso de Venezuela. Venezuela que, según el informe de Almagro y como dice el artículo 20, ha violado ese artículo que estipula que no hay un orden constitucional en el país. Ya ahí se está activando. Ahora la gente dice, pero ¿qué pasó? Que esta reunión se terminó y no ha pasado más nada. Bueno, no ha pasado más nada porque ahora es que viene. En una sola reunión puede haber decisiones definitivas o no. Esto puede tener un proceso. Aquí faltan decisiones y hasta llegar hasta lo último, que es sancionar o no a Venezuela. Entonces, una cosa es la implementación y la otra es la activación. Ya está que estamos tan enredados que ni la canciller ha entendido lo que se discutía. Ponga ahí el video de la señora. Yo no hice moción de orden, yo me opongo a la aprobación del orden del día. Tiene la palabra el delegado de Nicaragua. Gracias, señor presidente. Bueno, ahí nosotros vamos dándonos cuenta de que la señora canciller ni siquiera como que sabía a qué reunión había ido. Lo cual motivó, pues, que todo el mundo se chorreara en la risa porque ella no sabe que está trabajando. Ella no sabe el lenguaje que es diplomático. Ella no entiende qué es la diplomacia. La gente crea, mira, la diplomacia, el servicio exterior de cualquier país es una profesión que se tiene que aprender en las aulas universitarias. Es más, cuando existía una cancillería, yo fui de la Escuela de Estudios Internacionales del USB que preparaba a los muchachos, a los alumnos para que fueran a la cancillería. Pero además en la cancillería existía la academia Pedro Gual, que hoy en día es solamente un centro de ideología, de ideologización, de entrenamiento ideológico. Pero ahí se entrenaba a todos los que iban a multilaterales, a los que iban a las embajadas, a los consulados. Mira, la cancillería es un servicio de Estado y es un área como la militar. Tiene todos sus grados. No es lo mismo ser embajador que cónsul. En fin, la cancillería aquí lo que demuestra y su equipo es que no son profesionales. Esa es una tristeza, que son solamente ideologizados. Son agentes ideológicos del chavismo y del castrismo. Pero además te digo una cosa. ¿Por qué el castrismo si yo soy venezolano? Porque tú sabes muy bien quién está atrás de las políticas del señor Maduro, como así mismo estuvo de las políticas nacionales e internacionales del señor Hugo Chávez. Pero fíjate tú una cosa. La cosa más triste y que da más vergüenza, Ricardo, es cómo la señora Delcy Rodríguez dijo todas esas acusaciones, todos esos improperios, todas esas groserías al señor Almagro, que es un caballero y que ha dicho las cosas de una forma tan diplomática y tan decente. Y cómo esta señora le ha caído encima en las últimas comparecencias. Pero menos mal, te voy a decir, porque como el juego político y la batalla estaba planteado en la numerología de esa de la OEA, que hay que tener 24 para que se apruebe y 18 para que se active, que ya entendí. Esta mañana el señor vicepresidente Aristóbulo Isturiz dice, con OEA y sin OEA tenemos 14 y sacamos la cuenta que sacamos en el primer negro. Y no pocos analistas en el país quieren montarle una estatua de agradecimiento a Delcy, porque con su discurso echó para atrás un pocotón de votos y se logró que el informe de Almagro fuese discutido. O sea, que no todo fue malo, porque de verdad que ellos andaban con un alboroto que ganábamos, vencimos. Y todo el mundo había dicho mentiras y no se ha ganado nada. Y lo único que se aprobó fue que el Consejo Permanente cumpla con el reglamento al vigilar las actuaciones del secretario general. Eso fue lo que se logró. Exacto. Y el proceso, como te digo, ya se activó y el proceso ahora es que viene. Y yo creo que ya la presión internacional es muy grande y el gobierno de Venezuela o cambia o se encarama. ¿Por qué? Ay, no, déjate chiquitín. Ah, cambia o se encarama porque te voy a decir una cosa. Yo creo que si hay algo que está muy claro en el informe de Almagro y que ya muchos de la OEA lo tienen clarísimo, es que la única vía para que aquí no haya una irrupción social generalizada que no se transforme en esto, en un desorden, en un caos terrible, es la salida constitucional enmarcada dentro del referéndum revocatorio. Y esa es la presión que tienen los organismos internacionales porque no solamente es la OEA, eso hablaríamos mucho más. Tira tú un chimecito ahí, una ñapita, vale, que tú no vienes todos los días. Bueno, hay otros organismos que también se están preparando, desde el MERCOSUR, por ejemplo, el MERCOSUR. MERCOSUR. El MERCOSUR. Eso no es una cosa que crearon los chavistas. Bueno, pero ya no hay nadie del chavismo allí. Ay. Y Paraguay está muy activa y el nuevo gobierno de Brasil, el nuevo gobierno de Argentina, por ejemplo. Viste que el argentino que creían que la habían cuadrado por una señora que pide nombre traca, la maraña, o así, quiere ser secretaria de la OEA. Y entonces, pues, hasta Capri le fue a hablar a un Macri y le dijo, bueno, ¿cómo es que es que tú dijiste que era? Exactamente. Ah. Exactamente. Ah, la cosa como tan funcionó. Y ya saben, mira, y sabemos una cosa que está ya todo muy deteriorado, que el gobierno, el gobierno tiene que abrir las compuertas. Abrir las compuertas, no puede dejar, los gobiernos no pueden dejar que llegue a una situación al límite. Y ya están en el límite. Entonces, si antes se hacían la vista gorda, miraban para otro lado, entonces estaba la hipocresía diplomática que siempre ha habido en las relaciones internacionales. Eso, eso me lo explicas en el próximo negro porque estamos en el límite y se acabó, pum, ya venimos. Bien, queridos amigos, yo estoy muy feliz porque estoy aquí aprendiendo un poco de cosas, porque nos traemos una profesora, María Teresa Romero, que, como les hemos dicho, está muy bien documentada en el área internacional. Y el programa de hoy ha estado bastante cargado por las noticias que han venido desde el extranjero. En particular estuvo, pues, lo que hemos venido analizando de lo de allí, Venezuela, que ha estado en el centro de dos actividades importantes. La activación de la carta, como en el banquillo de los acusados, y como testigos de los diálogos de paz que tienen lugar en La Habana y que lograron hoy un punto cuspidal, que no es terminal, ya no lo explicarán, pero que lograron una de las cosas que más se anhelaba en ese debate, como era la suspensión por acuerdo bilateral de las acciones bélicas, de la hostilidad. Eso realmente es una tranquilidad muy importante para todos nosotros, en Venezuela en particular. Hemos sido afectados por la guerra en Colombia. Colombia es el país que tiene más desplazados en el mundo. Y un buen pedazo vino para acá, pon un momentico, ahí las imágenes, así no tengan sonidos. Por favor, ahí tienen ustedes al presidente Santos en el momento en el cual, un poco eufórico, dice que se firmó el acuerdo final de Colombia. Y no es así, tengo entendido. No, no es el acuerdo final. Eso es también una parte de la propaganda del gobierno de Santos, que ha tenido muchos problemas y muchas dificultades dentro de Colombia por este acuerdo. Eso está muy discutible. Acuérdate que eso tiene que pasar por un referéndum, por la corte, todavía falta mucho. Pero además, esto es uno de los puntos ciertamente más importantes, no lo vamos a negar, pero no es el acuerdo final. El acuerdo final no es ahora. Es importante saberlo porque como nosotros estamos muy marcados por el diálogo, y todo el mundo habla de diálogo para acá y diálogo para allá, y que viene Shannon y que Shannon va a hablar y que no va a hablar. Entonces, bueno, entiende que estos señores arrancaron a hablar oficialmente en el 2012, estamos en el 16 y llevan un pedazo de los acuerdos. Es que, bueno, yo sí creo que Shannon, hablando de Tomás Shannon, el subsecretario de Estado para América Latina, él no vino simplemente a la posibilidad, una nueva posibilidad de abrir relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, que como sabemos, no hay embajadores desde hace muchos años. Yo no creo que vino eso. Yo creo que es parte de la presión para el revocatorio. El no voy a ir más allá, el propio Juan Barreto ha dicho que, bueno, tiene otra tesis, quizás él sabe mucho mejor que nosotros. Algo sabe, Juan Barreto. Algo sabe, ¿no? Algo sabe. Algo sabe, pero él fue más allá. Él dijo que Shannon vino a negociar la salida, la renuncia de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Yo creo que eso es posible, pero lo que se dice en el mundo diplomático es que es más bien para presionar, para que haya un referéndum revocatorio que no se siga bloqueando la situación, además de dejar, pues, las puertas abiertas para en un futuro tener unas relaciones con Estados Unidos más sanas. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, junto a otros, le está diciendo Shannon a Maduro, bueno, nosotros siempre hemos querido diálogo con ustedes. Este es un momento propicio para el diálogo y sabemos lo mal que están. Porque la verdad verdadera es que el gobierno de los Estados Unidos, así calladamente, en un tono no como el que tenía George W. Bush, en un tono muy diplomático... Es la política de las cañoneras de Teddy Rube. Exactamente, pero ¿qué ha hecho? Ha sancionado a funcionarios del gobierno de Venezuela que no pueden ir para allá. Está en investigaciones, muchos que están ligados con la guerrilla y con el narcotráfico. El gobierno de los Estados Unidos también está hablando con Cuba, por una parte, pero con Venezuela no se ha abierto. Las relaciones bilaterales están en su... Es que Venezuela no tiene nada que ofrecerle a los Estados Unidos, sino martillar. No tiene nada que ofrecer ahorita. Y sigue siendo Venezuela la única, o sea, el principal cliente de Venezuela de petróleo. Es en los Estados Unidos. Es en los Estados Unidos todavía. Es decir, en los Estados Unidos tiene todo a su favor. Ya no depende como antes del petróleo venezolano. En los Estados Unidos, además, le ha cortado a Venezuela mucha cooperación. Y hay que decirle a Obama que con el fracking no fregaste. Exacto. Exactamente. Entonces, mira, yo creo que es el momento en que, de nuevo, Shannon, que es un alto funcionario, muy preparado en esa diplomacia, que de eso se trata, con una gran estrategia. Con el martillo con cuente de sea. Ajá, entonces está, bueno, diciendo diálogo, sí. Diálogo bilateral y multilateral, sí, pero con condiciones. Y la condición es el revocatorio. Ah, bueno, pero entonces, eso ayudaría a entender por qué en el PSUV hay ese movimiento que denunció Barreto o anunció Barreto y que le propone un infarto ayer al pobre Diosdado. Ayudado en este canal, en este programa, le decimos el espanto del furrial, porque ya nadie le hace caso. Así como un señor que vuela por el furrial. Pero él ayer le tiró toda la carrocería encima a Barreto, porque Barreto echó el cuento de que en el PSUV dicen, si seguimos con Maduro, nos hundimos con Maduro. Mejor sacar Maduro del juego, guardar lo más que se pueda y volver un poco en la estrategia de los seis minutos. Y para prevalecer como opción política hacia el futuro, que es lo más razonable. Y en ese sentido volvamos a los de Colombia. Lo que han hecho los de la FARC al sentarse y tener que ceder, porque ha cedido en algunas cosas. Muchísimo, impresionante. Es porque ellos saben no solamente que ellos están jugando a un futuro político, a un futuro político, pero saben que para jugar a un futuro político están debilitados, porque así los dejó Uribe. Tienen que ceder y tienen que sentarse, porque el diálogo es así. El diálogo es donde cada uno da con sus sesiones. Exactamente. Pero este no. Maduro solo entiende de diálogo. Así como los perritos que tienen atrás los taxis. Sí, Maduro, sí, Maduro. Eso no lo hace nadie. Además, que no habla. Uno no sabe qué va a proponer Maduro. Por eso que Maduro manda emisarios. Es interesante eso que dice la FARC. Me parece muy importante, porque el señor de la FARC, que no guarda el nombre, que le dicen Timochenko, pues, anunció que la FARC se disuelve, no es más ejército popular, y va a la acción política. Y pide que le respeten su gente, porque ellos lo hicieron una vez con algo llamado la Unión Patriótica, y le fusilaron 5.000 militantes. Hay que darle la cara a eso también. Si uno sale de una elección y le rapan 5.000 personas, da como para pensar que no me voy a pacificar. Entonces, yo creo que todos han reconocido que hay que ceder, que hay que reconocerse, y que hay que recuperar para el ADN de los colombianos la convivencia política. Nos diremos barriga verde aquí hasta que nos muramos, pero no nos echamos ni un tiro más. Pero el gobierno de Santos, y ahí sí tiene que la sociedad en general y la oposición en Colombia, tiene razones, que también el presidente ha cedido mucho a la FARC. Y le tiene, y el primer deber es con la población, con los colombianos y con la democracia colombiana. Y tiene que entonces asegurarse que la guerrilla, así como la guerrilla se tiene que cuidar de que el gobierno no los mate otra vez con alguna oportunidad, o sea, tampoco el gobierno puede permitir que sigan matando o lleguen al poder y hagan y se conviertan en una dictadura como lo ha hecho el gobierno del chavismo. Bueno, ya vieron cómo va a empezar el otro programa porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, gracias a ti, Ricardo. Un placer estar aquí. Un placer tenerte aquí, muy agóica hasta el agotamiento. Divino programa, aprendimos un montón. Bueno, gracias, Ricardo.